Ante la inédita filtración del borrador de la Corte Suprema que anticipa el fin del derecho al aborto, crece la preocupación en la administración Biden. ¿Qué será lo próximo en ser atacado? Cuestionó el presidente al acusar de extremismo a un ala del Partido Republicano. Y si bien se discute la posibilidad de utilizar fondos públicos para que mujeres viajen a otros estados a practicarse el procedimiento, en la Casa Blanca no hay duda de concretarse el fallo a las alternativas, son pocas. Solo el Congreso podría garantizar el derecho al aborto en todo el país, pero los demócratas admiten que los votos no les alcanzan. Y por eso tienen que ganar la elección en noviembre, explicó Nancy Pelosi, para al menos sumar un par de senadores. Ese será uno de sus mensajes centrales rumbo a las urnas. El pánico es que los republicanos están en una guerra contra los derechos humanos. La prioridad de salir a votar y votar por representantes que realmente nos representan es muy importante. La controversia que hoy rodea al máximo tribunal del país destapa también contradicciones de los magistrados que apoyarían el fallo. Y que antes de ser confirmados negaron ante el Senado cualquier intención de echar abajo el histórico Rode contra Wade. En tanto, durante horas de la noche, la seguridad de la Corte fue reforzada ante lo que podrían ser meses de protestas. Y es que el fallo se espera para finales de junio, pero quiero mostrarles cómo quedó la corte, cómo amanece este jueves luego de la instalación de estas vallas. Vallas de ocho pies diseñadas para no escalarse, es lo que dice la policía. Y es que los ánimos se han caldeado en las últimas horas y días y se decidió retirar las vallas que se habían colocado, mucho más pequeñas, para reemplazarlas por estas otras. Las vallas idénticas a las que cercaron el Capitolio luego de la insurrección del 6 de enero. Nosotros, por supuesto, seguiremos atentos de lo que ocurra. Es el reporte, las imágenes en vivo desde Washington. Muchísimas gracias, Javier. Y nosotros estaremos pendientes, por supuesto, de tus crónicas. Gracias.